En estos momentos sobre San Pedro Sula, pavimento mojado, una persona que venía cruzando precisamente aquí, esta avenida Nueva Orleans, pues ha sido atropellada por un taxi con placa HAD 4681. Increíble el impacto y que este caballero pues se encuentre vivo porque prácticamente le destruyó toda la parte frontal del hidro. En estos momentos ya el cuerpo de bomberos, una estación muy cerca que hay, pues le está brindando los primeros auxilios y ya se aprestan a hacer el traslado. Este caballero, para que sus familiares lo puedan identificar, obviamente no puede brindar declaraciones, va un poco lastimado de uno de sus brazos, al parecer una aparente fractura en una de sus piernas. Para que lo puedan observar, solo pregunto, ¿hacia qué sector lo van a trasladar, estimado? Seguro Social, ¿no? Seguro Social, ¿tiene el nombre de él? No, todavía no lo ha manejado. Todavía no tiene el nombre, pero observen ustedes ahí el rostro de él porque ya lo van a trasladar en estos momentos hasta el Seguro Social. Cuidado, cuidado en carretera porque continúa lloviendo en la ciudad industrial. Con el Toro Menjíbar, nuevamente Estudios.